¿Cómo están amigos de Diario Sin Fronteras? Bienvenidos a una nueva secuencia de Conoce a tu candidato. En esta oportunidad nos encontramos con el general en retiro, Leonel Cabrera Pino, quien postula por el movimiento Alianza para el Progreso. ¿Cómo está? Muy agradecido por la entrevista y a todos nuestros amigos y paisanos que siempre están siguiendo este medio de prestigiosos medios sin fronteras, hacerles llegar un saludo fraterno. Y bueno, estamos igual acá en la recta final de unas justas electorales bastante accidentadas y esperemos que el día 7 de octubre se haga un voto de conciencia y realmente pueda salir la persona que realmente va a conducir los destinos de nuestra región. Y yo creo que en toda la región del país va a haber un cambio. Haciendo un breve y rápido repaso por lo declarado ante el Jurado Electoral Especial, declaró ingresos por 162 mil soles, una casa por 250 mil soles, un departamento por 88 mil soles, un colegio, bueno, promotor de un colegio por 250 mil soles y dos camionetas valorizadas en más de 80 mil soles en conjunto. Iniciando, ¿qué propone usted en el ámbito educativo? Bueno, yo creo que hay bastante que hablar del tema de educación. Nuestro sistema educativo, pues este es el sistema del siglo pasado, tenemos muchísimas deficiencias en el sistema educativo y para mí el sistema educativo es la madre de todos los problemas que tenemos. Si nosotros hubiésemos cambiado hace tiempo nuestro sistema educativo, el Estado hubiese invertido mucho más en el sistema educativo. Somos ahorita creo que de los países que menos invertimos en Latinoamérica en el sistema educativo. Entonces eso yo creo que es un grave error y por eso que estamos ahorita con el problema que estamos. Entonces, particularmente en la región, en la región tenemos una falla tremenda en el tema de la infraestructura, o sea, la educación básica regular que es la base de la formación de nuestros alumnos está muy venida a menos. Es así que tenemos problemas con los profesores, tenemos problemas con la estructura curricular, tenemos una falta de equipamiento de los colegios. Hoy en día tenemos la tecnología avanzada tanto y sin embargo la tecnología no llega a nuestros colegios públicos. Por eso que la mayoría de ciudadanos que tienen la posibilidad de poder llevar a sus hijos lo llevan a un colegio particular. Entonces yo creo que tenemos que cambiar y eso es solamente en el sistema básico regular. Ahora hablamos en el sistema de institutos superiores, que es lo que le compete al gobierno regional. Yo creo que de los dos institutos que tenemos casi no les interesa a la gente. El presupuesto de los institutos se ha disminuido y al contrario, nosotros tenemos que potenciar los institutos técnicos superiores. Yo creo que hay muchísima gente, tendríamos que hacer un mix de repente en los colegios nacionales, particularmente en las provincias donde se requiere realmente implementar, como antes teníamos, la media comercial. Y hoy en día hay programas como Escareles que da estos programas de seis meses para los muchachos de cuarta y quinta secundaria. La mayoría debería tener, sin embargo, son creo que contados con los dedos los colegios que tienen este sistema. Entonces hay muchos colegios donde no todos vamos a ir a las universidades, pero ¿qué es lo que estamos votando para el futuro de nuestros jóvenes? Yo creo que ahí tenemos un gran problema que resolver y eso nosotros lo vamos a potenciar, eso lo vamos a cambiar, vamos a implementar los institutos técnicos superiores, vamos a llevar los institutos técnicos superiores a las provincias donde no existen y hay una gran cantidad. Por ejemplo, en la unión contados no existe un instituto superior tecnológico y ¿qué es lo que pasa con esa gente? Solamente la gente que tiene capacidad puede venir a Arequipa a seguir una carrera. Y llegar acá a Arequipa es otro mundo y eso de la gente que llega a seguir estudios superiores, el 3% si termina es mucho, porque al final o terminan en la calle o terminan de alguna u otra manera, pero nunca terminan su carrera. Entonces yo creo que ahí hay un potencial inmenso que resolver. Tenemos que crear, si es necesario, tipo, no sé si llamarle albergue, pero en una situación de internados donde todos los muchachos de las zonas altoandinas o zonas alejadas donde no hay universidad, no hay institutos, si el Estado de una u otra manera le puede dar la posibilidad de poder alojarlos mientras estén estudiando, darles algunos programas adicionales que uno les puede sacar, porque una carrera de la universidad dura 5 años, 6 años, pero en ese interín uno le puede dar una carrera técnica para que el mismo estudiante se pueda autosostener la carrera, yo creo que hay muchas cosas. Claro, justo en su plan de gobierno me llamaba la atención que usted plantea la creación de un centro regional de alta especialización y rendimiento educativo y también un colegio secundario de alto rendimiento escolar. Sí, yo creo que el tema, por ejemplo, de los colegios de alto rendimiento escolar que salió como colegio presidente de la República y con Humala crearon nuevos colegios y estuvieron en las regiones. Pero ¿por qué solamente las regiones? Un colegio, o sea, un alumno de este colegio de alto rendimiento tiene más o menos un costo de algo de 18.000 soles mensuales, 16.000, 18.000 soles mensuales. Sin embargo, un alumno de un colegio público normal tiene como 1.600 al año. Entonces hay una diferencia. Y el tema es de que está bien, vamos a invertir en la gente más capaz, en los que destacan, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado de esa gente? ¿Dónde va esa gente? El colegio de alto rendimiento de Arequipa no tiene nada que ver con los UGELES porque lo manejan directamente en Lima. Y al final, ¿dónde van esos muchachos? O sea, esa gente que el Estado invirtió en ellos, ¿dónde están? ¿En el extranjero? ¿No creen que no hay resultado? Hasta ahora no se ve ni un resultado. Entonces no sabemos qué es lo que sucede. Entonces yo creo que le tienen que dar la capacidad a los gobiernos regionales para al final determinar cuál va a ser ese producto. Y si es necesario crear nuevos colegios en las provincias que también tienen la posibilidad de hacerlos. ¿Cuántos colegios? ¿Tendrían? Claro, yo creo que de acuerdo al alumnado o a la población estudiantil de cada colegio, habría que hacer un análisis. No, pues en todas las provincias voy a crear. De repente, Cotahuasca tiene pocos alumnados y vamos a crear un colegio de este tipo con toda una infraestructura que no vamos a emplearla al 100%, también no valdría la pena, ¿no? Yo creo que previo a análisis nosotros tendríamos que tener la cantidad. Si, por ejemplo, Camara tiene una cantidad considerable de gente y hay muchachos que son excelentes y eso no van a poder venir, probablemente podamos instalar un colegio de alto rendimiento ahí, ¿no? Entonces lo importante es llegar a la máxima cantidad de gente con este tipo de educación. Entonces lo que estamos haciendo es superar la educación. Ahora, si todos los colegios llegarían a ser un colegio de alto rendimiento sería lo ideal. Pero yo creo que no va por ahí porque si invertimos tan poco, entonces imagínense cómo sería aspirar a tener todos los colegios nacionales como un colegio de alto rendimiento, ¿no? Y, por ejemplo, el Centro Regional de Alta Especialización y Rendimiento Educativo, ¿en qué se diferencia de un COAR? Yo creo que este centro, con el tiempo, la región debería resolver al COAR, ¿no? Para tener un control más directo y darle un mayor relanzamiento donde sepamos realmente qué es lo que vamos a cosechar al final, ¿no? Porque esos muchachos que prácticamente el Estado lo está subvencionando completamente tienen que dar de alguna u otra manera reportar algo a la región. Porque ¿dónde van esos muchachos al final cuando ellos se reciban? Ni siquiera sabemos. O se quedan en extranjeros, se quedan en Lima. Y justamente nosotros cuando buscamos profesionales de primer nivel no encontramos. Tenemos que buscarlos en el extranjero para poder desarrollar los grandes proyectos que necesita la región. Ahora, por ejemplo, otro punto que me llamaba también la atención en su plan de gobierno es que menciona, ¿no? Se incluirá en la currícula educativa temas específicos como la identidad regional, primeros auxilios e instrucción pre-militar en convenio con el ejército peruano. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se implementaría? Mira, yo creo que de un tiempo a esta parte, o sea, los valores de nuestros muchachos han ido decayendo y probablemente algunos han ido desapareciendo. Y eso se refleja en el día a día, ¿no? En los alumnos. Hoy un padre que castiga a un hijo puede ser denunciado, ¿no? Pero sin embargo un hijo que no le hace caso al padre, que lo maltrata al padre, maltrata a la madre, ya desde el tercero, cuarto, ni caso le hacen a los padres. Y por eso viene todo este tema de la perdición, todo este tema de la delincuencia, el tema de la drogadicción. Entonces es necesario tener una escuela de valores de una u otra forma. Este, la instrucción pre-militar. Nosotros, si bien es cierto, yo vengo a la Fuerza Armada, yo considero que a nosotros desde cuando nosotros entramos a las escuelas nos están enseñando valores y eso es lo que más arraigado lo tenemos. No podemos decir que todos tienen igual, ¿no? Porque tampoco, no podemos generalizar. Pero sí, yo creo que gran parte de los oficiales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional están de una u otra manera formados con ciertos valores. Entonces, esa transferencia de conocimiento, esa transferencia de motivaciones, ese, ¿cómo se llama? Amor a lo nuestro, a los símbolos patrios. Yo creo que eso es lo que nos está faltando, nos está faltando identidad, identidad regional, identidad del mismo lugar donde somos nosotros. Y si no se lo enseñan al colegio, todo el mundo, los muchachos hoy están con el chat, todo ese, todo ya es, la globalización nos ha llevado a otro mundo. Entonces, ¿en qué momento nosotros enseñamos el respeto a los mayores, el respeto a los padres, es decir, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a la zona, a todos los deberes ciudadanos que debemos de tener, ¿no? Si vamos a un ejemplo, ¿cómo sería? ¿Los militares tendrían que ir a los colegios, se iría a todos los colegios? No, yo creo que es fácil, en un convenio inicialmente con el Ejército, hay muchísimos oficiales que pueden ir a los colegios y tener las horas apropiadas de acuerdo ya a la estructura curricular y estar las conferencias, desarrollar el programa, ¿no? Tiene que haber un programa. O sea, ¿sería con horas adicionales? Porque se sabe que el Ministerio te da horas y tienes que aprovecharlas al máximo. Claro, yo sé que hay un plan nacional de educación, hay un plan regional de educación, hay una cantidad de horas, entonces, pero tenemos que sacar cuál es el costo-beneficio, ¿no? Si bien es cierto, te dan ocho horas y ahorita están en casillas, ¿y en qué momento nosotros les damos el tema de valores? ¿En qué momento les damos los deberes del ciudadano? El hecho de que se puedan, podemos ampliar más o menos, ¿nos va a perjudicar a ellos? ¿Cómo estamos yendo en la sociedad? Entonces, eso es lo que tenemos que, creo que tenemos que modificar y, lógicamente, tenemos que hacer esfuerzo para eso, para ellos, ¿no? Claro. Ahora, pasando al tema... Y ¿sabe qué? Algo más, perdón que te corte. Yo estaba acá en el 2012, en el 2013, como comandante general de la tercera división de ejército de la región de Hierro. Y yo he convocado a universitarios, alumnos de los institutos superiores, casi la gran mayoría, en forma voluntaria, para este tipo de capacitación. Llámese, de repente, las reservas disponibles o llámese a instrucción premilitar. Y si usted sabe la cantidad de gente que ha venido, nosotros teníamos miles los fines de semana. Nosotros teníamos que sacar a la gente, al servicio activo cortelado para poder capacitar a esta gente. Entonces, yo creo que hay un nicho ahí, que hay mucha gente que sí lo aprecia, porque lo que realmente se les enseña es cosas netamente prácticas. Por ejemplo, se perdió, ¿se acuerda cuando fue a Chapi? Uno se perdió y se murió. Y el otro se salió, creo que Ciro, por otro se perdió. Porque ni siquiera tenían las nociones de lo que son supervivencia. Y dentro de estas materias se enseñan cosas elementales. En tu caso podría ser también algo opcional, ¿no? O se plantearía ya... Puede ser parte de la estructura, claro, parte de la estructura curricular, que es una opción que pueden... Pero yo creo que no tiene que ser un sentido, yo tengo que... Es algo obligatorio. No sea, muchas cosas... A usted le dan un curso voluntario por internet, Usted se pasa tres años y sigue en la elección uno o en la elección dos, ¿no? Pero si a ustedes le obligan porque tiene que recibir, seguramente que en los seis meses terminó todo el curso. Entonces yo creo que hay cosas que lamentablemente se tienen que obligar porque es la formación de los muchachos. Yo creo que nadie va a imponer algo que no vaya en favor de nuestra juventud y de nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Usted cree que debería regresar el servicio militar obligatorio? Mire, en los países de Europa, que son mucho más desarrollados, hoy está regresando al servicio militar obligatorio. No es porque lo necesite, sino es por la integración de la sociedad. Si ellos, que tienen mucha más experiencia, que no tienen problemas de fronteras, no tienen problemas de conflictos, está retornando al servicio militar obligatorio por la integridad de la sociedad, entonces nosotros, ¿cuál sería la contradicción de que no se dé? Yo creo que si hubiese esa posibilidad... Yo lo gestioné en el servicio militar obligatorio en el 2013 porque realmente necesitamos. Entonces, si hay una necesidad, se tendrá que hacer en su momento, ¿no? Pero tampoco voy a decir que no... rechazarlo de plano. Yo creo que acá las cosas tienen que ser analizadas y se toman la decisión las mejores condiciones que requiera para nuestra sociedad. Pasando a otro ámbito de proyectos, usted planteaba, en este caso, tramitar la reanudación del gasoducto superuano y también de la planta petroquímica. ¿Qué implica tramitar la reanudación de estos proyectos? Bueno, es un gran proyecto que no podemos renunciar, ¿no? Nosotros tenemos dentro del plan del gobierno regional grandes proyectos de desarrollo. Si nosotros no vamos a invertir en los proyectos de desarrollo, va a pasar lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué más que si hubiese 2, cuánto tiempo? 20 años está postergado. 38.500 hectáreas están esperando que alguien las cultive. Sin embargo, en el más que si hubiese 1, 15.000 hectáreas están alimentando prácticamente a 120.000 personas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ese es un proyecto, no solamente debe ser rentable, sino es necesario y es para toda nuestra gente. Entonces, no se puede impulsar. Entonces, de esa manera, igual el gasoducto su tiene que caminar. Si está en el proyecto, ¿por qué no va a llegar a nuestra región? ¿Por qué tenemos que estar comprándole ahorita el gas que viene de Mechorita mucho más caro, viene de Bolivia el gas más barato? Si nosotros tenemos otro gas. Entonces, ¿por qué no, 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 no? Este es un proyecto nacional. Y no solamente no va a venir a nosotros, sino a toda la macroregión sur. Entonces, tenemos que solicitarla, hay que solicitarla. Y sobre todo, tenemos una deuda tan grande que nos tiene este Cerro Verde que nos va a permitir desarrollar estos grandes proyectos que nos van a lanzar hacia el futuro. Nosotros vamos a cambiar la región. La región va a ser una de las regiones, no de las mejores, no solamente del país, sino de Latinoamérica. Tenemos una proyección inmensa para poder crecer y desarrollar y poder salir de la pobreza, salir de los grandes problemas que tenemos de salud, salir de los problemas de educación, salir de los problemas viales. Es decir, nos tenemos para unir todo Brasil, Bolivia, parte de Argentina con las transversales, el norte de Chile. Es decir, estamos en una ubicación geoestratégica, pero envidiable. Y no la sabemos aprovechar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ¿cuándo vamos a desarrollar? Vamos a seguir viviendo así como estamos con tantos problemas acá y sin ir muy lejos, en todas las zonas marginales de la ciudad, están sin agua, sin luz, tomando agua sin potabilizar. Y hablamos de salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, esto ya tocó el proyecto Mágenes. Ahorita está en discusión la firma de la Denda 13, que es este cambio tecnológico. ¿Usted cree que la actual gestión debería firmarlo? ¿O quizá debería esperar a que mejor ingrese un nuevo gobernador o gobernadora regional? Mire, la parte técnica, ¿en qué va a variar de un político a otro político? No va a variar nada. La parte técnica es técnica, a no ser que nos estén engañando los técnicos. Y si es así, pues hay un responsable. Y ese responsable tendrá que cortar la cabeza. Entonces, que lo firme. El tema es de que no se retrase más el proyecto. Entonces, ¿por qué no quiere firmar la Denda? ¿O hay algo detrás de la Denda? Si hay algo detrás, si hay datos oscuros, o alguien quiere continuar con este tema de la corrupción, entonces, lógicamente que alguien tiene que salir. Pero cualquiera que sea las dos cosas, o que lo firme la administración actual, o que lo firme la otra administración que viene, el tema va a tener que caminar. O sea, la parte técnica va a ser lo misma. Si es el tema de la disminución del afluente hídrico, o es el tema del sistema de riego, entonces, no creo que venga gente que nos esté engañando y nos diga, pues no, que en vez de que las tuberías vayan por arriba, que vayan por el subsuelo y por sacar plata. ¿En qué caso usted sí está de acuerdo con que se haga este cambio tecnológico en todo el sistema de riego? No, yo estoy de acuerdo que ese proyecto tiene que salir, porque es una necesidad de los arequipeños, y nos va a sacar de la pobreza, nos va a disminuir muchísimas cosas, yo estoy de acuerdo con eso, y tenemos que impulsarlos. Yo llevo al gobierno igualito, lo voy a impulsar en el menor tiempo posible, para que nuestro pueblo pueda usufructuar de este gran proyecto que tenemos. Pero como también había el planteamiento de que se reduzcan los módulos de 200 hectáreas, ¿se mantendría? ¿Usted lo reduciría? Mire, el tema es que si este es un proyecto para los arequipeños, entonces no tenemos arequipeños que tienen tanto dinero como para comprar 200 hectáreas, si no, nos va a pasar lo mismo que pasó en el norte. ¿Quién ha comprado? Los rodillas de banda, la derecha, lo ha comprado todo el norte. ¿Y cuál es el beneficio de la población al final? Al final de todo. Este es un proyecto social. Entonces, tiene que reducirse la cantidad de hectáreas de acuerdo a la capacidad de la gente para que las pueda adquirir, tiene que reducirse. ¿Cuasta cuánto? Es de acuerdo a la capacidad. Más que si vas uno, fue 5 hectáreas y de una u otra manera. Es un emporio hoy en día y la gente está viviendo de una manera. Entonces, ¿por qué no se puede llegar a la misma cantidad? Yo creo que hay que hacer un análisis y si nosotros estamos pensando en la agroindustria donde se requieren grandes detenciones de tierra para poder exportar, estás dando a una o dos familias que son la gran empresa que tiene y ha solucionado su problema. Pero la microempresa, la pequeña y microempresa que es el motor de la región, somos el 97% de la economía de la región lo mueven las micro y pequeñas empresas. Entonces, tenemos que facilitarle a las micro y pequeñas empresas la posibilidad de poder crecer. Yo creo que el tema está por ahí. Rápidamente, ¿cuál es su posición sobre el proyecto Tía María? Mi proyecto Tía María, nosotros estamos, que nos regamos las vestiduras por el proyecto Tía María, sin embargo, acá a menos de 5 kilómetros tenemos Cerro Verde con un gran problema, que se nos ha juntado una deuda que casi de los 4 mil millones de dólares, reconocidos ya, judicializados, 788 millones de dólares, y estamos pensando en Tía María, ¿qué es lo que nos va a dar? Entonces, yo creo que acá tenemos que zanjar las cosas. Si es en la parte económica, primero cobrámoslo en Cerro Verde. Si estamos pensando en Tía María, en la parte económica, cobrámoslo en Cerro Verde, que nos tiene una deuda inmensa. Y si es en la parte social, entonces, habrá que ver qué solución le dan en la parte social a los pobladores del Valle del Tambo. Y al final nosotros siempre vamos a estar con la población. Acá primero son las personas, después ya es el tema económico, el tema de la minería, etc. Y ese es el problema del gobierno central, pero igual nosotros como autoridades regionales vamos a tener que apoyar a nuestra población hasta que la empresa no demuestre a nosotros que no va a haber contaminación, que el estudio de impacto ambiental sea imparcial. Tendrá que haber muchas mesas de trabajo, porque tampoco nosotros somos antimineros. Pero por favor, así como se vienen dando las cosas acá en Cerro Verde, que tenemos con tanta contaminación y tanta deuda, como se viene dando Buenaventura en las partes altas de Cayoma, es una desgracia. Entonces, ¿cuál es la motivación que a nosotros nos daría para poder empezar a pelear para que salga Tía María? Por favor, ¿no? Yo creo que acá las cosas tienen que ser bien claras y tenemos que decir las cosas realmente como son y pelear por nuestra gente. Porque el tema de salud, usted plantea un helicóptero, ambulancia y un parque de la salud. ¿Cómo se implementaría eso? Bueno, en tema de salud, nosotros estamos perdiendo un sistema de evacuación, tanto terrestre como aérea. Porque yo creo que es de conocimiento público de que muchas vidas hemos perdido en las evacuaciones, particularmente de los accidentes. Entonces, nunca llegan a los nosocomios en las condiciones como para poder salvarles la vida. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer un convenio con la Fuerza Armada porque hoy tenemos helicópteros de última generación. Tenemos una de las flotas más grandes de Latinoamérica de helicópteros. Entonces, eso nos va a permitir hacer una evacuación aérea en tiempo real, en el menor tiempo posible. Y la evacuación terrestre que también pensamos hacer un reajuste de todas las unidades, en este caso las ambulancias, ya sea por anexos, por distritos, por provincias, por sectores, de tal manera que las evacuaciones sean efectivas y tener una comunicación directa con este tipo de virus para que puedan tener una asistencia. Hoy en día, la telemedicina está en boga. Entonces, todo el mundo tiene un celular y puede estar viendo, asistiendo al paciente mientras lo están llevando a alguno de los hospitales. Y la mayoría de los hospitales deben tener helipuertos, deben tener vías de acceso rápidas de tal manera que nuestros pacientes puedan llegar a tiempo y puedan salvar. Una vida es una vida. Y creo que no debemos escatimar esfuerzos para salvar la vida de nuestros hermanos. Se sabe que tanto el Honorio Delgado como el hospital Goyonecha, su infraestructura ha colapsado, aparte de que son antiguos. ¿Se declararía en emergencia todo el sistema de salud para poder buscar financiamiento de equipamiento, recursos, infraestructura? ¿Por qué uno dice vamos a declarar en emergencia? Si declaran en emergencia, solucionan problemas, declaramos en emergencia a toda la región. ¿Cuál es el entorno que hace ahí el tratamiento? Lo que se tiene que hacer es gestionar, es gestionar los recursos necesarios como para que reequipemos los hospitales. El hospital Goyonecha tiene equipos que son de la primera generación y es una necesidad para la población porque yo sé que hay igual clíneas que tienen los últimos para el alcance ¿quién? Para los que tienen dinero. Pero nosotros tenemos que ver la gran población y tenemos que reequipar y hay que pelear por eso. Y ahora, si nosotros estamos peleando por la gran deuda que tenemos con Cerro Verde, ¿se debería de ese dinero? Por supuesto, si eso es lo primero que tenemos que hacer, si son 4 mil millones, en un hospital ¿cuánto está? 500 millones, en un hospital nuevo. Pero al margen de eso, dentro de nuestra propuesta, tenemos los hospitales de la solidaridad son exitosos en Lima y han trabajado y eso es una asociación público-privada con los profesionales. O sea, no necesitan demasiado dinero y ni siquiera necesitamos tremendas instalaciones porque están hasta en carpas. Los mismos profesionales atienden con sus propios equipos, están atendiendo a la población con un costo mínimo. Hasta en Tacna, los chilenos están mirando a atenderse en hospitales de solidaridad. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos instalar en el menor tiempo posible? Uno en el norte, en el cono norte, en el cono sur y por lo menos la solución inmediata la podemos dar. Pero tampoco renunciamos a los hospitales que nos debe corresponder por la cantidad de gente que tenemos. Igual vamos a gestionar, igual vamos a hacer los hospitales el de Goyoneche, igual vamos a implementar pero tenemos que darle una salida y aparte yo fui yo tenía la experiencia de los hospitales de campaña porque yo abrí acá en el 2013 un hospital de campaña de 40 días y ya tenemos como 20 mil personas y todo y con médicos de la Fuerza Armada con médicos de limpio con médicos que estaban libres en los hospitales es sensibilidad social. Yo estaba en el braille en el braille hemos llevado las plataformas itinerantes de apoyo social que hoy están trabajando en Puno están trabajando en el Amazonas y nosotros le dijimos cuando estaba el doctor Rondón ahí como gerente yo le traje todo el bosquejo para que haga un sistema de hospitales rodantes y él lo sacó creo con el hermano y se armaron un bus hospital y ahí está caminando pero no vamos a hacer uno tenemos que hacer es todo un sistema entonces yo entendió a medias nuestro proyecto pero nosotros lo vamos a desarrollar entonces la salud tiene que llegar al poblador la salud tiene que llegar a las personas no las personas tienen que estar buscando por ahí porque los atiendan y estén estén tirados en las emergencias que nadie los quiera atender ¿no? También plantea va a solicitar autonomía para legislar en temas de seguridad ciudadana ordenamiento territorial promoción de la industria contaminación y medios de comunicación Yo creo que eso es importantísimo el tema de la seguridad ciudadana está venida a menos y somos una de las regiones más inseguras si bien es cierto el alcalde en este caso provincial tiene mucha responsabilidad en los temas de seguridad ciudadana pero todas las zonas mayores la podemos yo estoy trabajando en seguridad ciudadana con empresas de Europa con última tecnología y no podemos decir que no podemos controlar es fácil es fácil de controlar tenemos que reorganizarnos agrupar porque acá cada distrito piensa tener su propia seguridad y eso no puede ser porque la seguridad es integral entonces los centros de comando y control de todo lo que es videovigilancia hoy tenemos videovigilancia de última generación hasta 300 metros el reconocimiento facial o sea uno determina si hay una interacción con RENIC o sea a cualquier persona tú la puedes identificar el ladrón que roba lo capta al toque ya sabe quién es dónde vive qué es lo que hace antes que el ladrón llegue a su casa ya lo estaban esperando ahí pero no está empleando la tecnología ahora tenemos el reconocimiento de placas el RFID que es elemental y en la mayoría de países de Europa se determina le pones uno acá en Chumayo donde entran los carros otro por lluvia todos los carros que entran y salen van a ser identificados y si saben qué tipo de carro si le corresponde la placa el color el dueño etcétera entonces todo es control aparte de eso tenemos que vería el trabajar con los recursos humanos que es con la policía nacional o con el serenaje tenemos que integrarlos tenemos que tener escuelas de serenos eso es igual un curso de actualización de la policía las policías salen de su escuela y nunca más vuelven a capacitarse los serenos igual los captan y nunca más tienen cursos de capacitación tiene que ver una certificación como tiene la mayoría de países una certificación te dan certificado porque te van aprobar a evaluar dos o tres años a los tres años tienes que volver a darte ya perdiste de repente una serie de cualidades entonces ya no irás a la parte operativa irás a la parte administrativa y eso tiene que ver un constante entrenamiento que es lo que nosotros hacemos en la fuerza armada si no estaríamos mal se necesitaría presupuesto porque el gobierno central te entrega facultades pero no te entrega presupuesto pero si tenemos una deuda tan grande también de Cerro Verde son cuatro mil millones son como diez años de presupuesto de la región entonces para llegar a ser primer nivel tenemos que tener un impulso aparte de eso no te vas a gastar el tema de los diez millones solamente o de la cantidad de millones en un solo aspecto tenemos que crear muchos proyectos de desarrollo que van a seguir generando mucho dinero dentro de eso nosotros damos el apoyo directo a las pequeñas microempresas con un interés máximo de 6% que va a permitir mover toda la economía de la región entonces yo creo que por ahí por los presupuestos no me preocuparía porque yo sé que hay un colchón que está esperando que alguien lo reclame y nosotros lo vamos a reclamar yo creo con toda la población porque es algo no es algo ¿Van a salir a las calles? de una manera si no es que vamos a seguir aceptando la corrupción si eso está judicializado y es una sentencia casetera y ahora están pidiendo que le reduzcan al 50% por favor yo creo que acá tenemos que nosotros trabajar de otra manera también plantea la ciudad Sol Nueva Arequipa en La Joya un proyecto de vivienda es un proyecto yo creo que es envidiable en primer lugar porque Arequipa está en 26.000 hectáreas y la nueva ciudad Sol tiene 112.000 hectáreas es una ciudad para 3 millones de habitantes ahorita nosotros estamos por dentro de un millón y tantos de habitantes en Arequipa en Arequipa estamos pegados primero que estamos en el cinturón de afuera del Pacífico zona telúrica y estamos pegados a los volcanes nosotros nos queremos somos los hombres y mujeres fuertes de los volcanes sentimos orgullosos de los volcanes pero hay que darle cierta seguridad hay que darle cierta seguridad no, es una nueva ciudad es una nueva ciudad tipo no sé si Brasilia se creó una ciudad ¿cómo lo haría? la ciudad tiene un estudio no es que yo me lo he inventado ahorita ya hay un estudio hay muchos arquitectos ingenieros que han diseñado la ciudad está ubicada tiene todos los servicios básicos entonces hay que generarla hay que ver de dónde sacamos los recursos parte de esto es de acá y parte será de recursos de afuera entonces aparte miren en la joya está Majes Iguaz II Majes Iguaz I el aeropuerto internacional está el centro de mantenimiento del helicóptero es más grande de Latinoamérica que tiene el ejército está la fuerza aérea estamos aquí a una hora de repente y de ahí de Matarani tenemos en Puerto Coría al otro lado es decir es el centro es el epicentro de todo entonces ¿cómo podemos desperdiciar esa posibilidad de crear un nuevo polo de desarrollo en el Perú y en Latinoamérica? entonces tenemos que empezar en eso si bien es cierto son obras grandes pero tenemos que ir trabajando en ese sentido no podemos renunciar entonces ahí vamos a ver y de allá de la joya para acá ahorita con la autopista la joya ¿cuánto tiene? 30 minutos y si le pones una línea férrea hay un plan ferroviario de la región se reducen todas las distancias entonces tenemos que trabajar en eso ¿cómo está trabajando? Ecuador está trabajando en la ciudad de Achay 300 hectáreas la ciudad del conocimiento y nosotros ¿qué tenemos que no podemos para desarrollar una ciudad de esa envergadura? yo creo que hay muchas cosas que tenemos que romper esquemas y desarrollar la región ¿cómo va a combatir la corrupción? la corrupción yo creo que es fácil de combatirla pese a que es sistémico entonces con un solo una sola ordenanza no puedes combatir eso depende mucho de la voluntad y depende de la educación tenemos que meternos desde los colegios hasta las universidades para hablar sobre este tema de la corrupción pero básicamente nosotros si queremos atacar la corrupción bueno metamos el gobierno electrónico el gobierno electrónico te permite controlar todas las cosas porque no son las personas las que van y cobran el 10% las que te permiten dar una obra porque te dieron algo por lo bajo y asignas una obra a una empresa porque esa empresa solamente entra a licitación y terceriza y ahí viene una serie de problemas atrás pero el gobierno electrónico te permite manejar todas esas cosas y hay otros programas el PEMBUS que es un programa a nivel internacional para los proyectos entonces uno mete dentro de ese programa y así como te va saliendo por otro lado no hay que ahí salió la adenda que apareció tal cosa entonces todos esos problemas te lo va a pedir ahora tenemos el ISO 37001 contra el soborno hay herramientas para poder controlar sino que nosotros no las queremos poner no las queremos emplear porque no nos va a permitir robar entonces es tiempo es tiempo aparte de eso nosotros pensamos crear una una dirección de control tipo de inspectoría porque sabemos que la contraloría está ahí pero está en su cubil pero aparte de eso nosotros en el ejemplo tenemos una inspectoría que si es bien manejada entonces tendríamos un sistema de control con inspectores en todos los aspectos en salud en educación en transporte inspectores realmente que sean probos entonces si esos no van a fallar pero hay que cortar la cabeza y podemos cambiarlo entonces pero el sistema de control y la transparencia tiene que ir desde el portero del gobierno regional hasta el gobierno regional nadie se puede escapar entonces yo creo que ahí recién estaríamos dando muestras de que realmente queremos cambiar la corrupción y la corrupción como está inquistada no solamente en las instituciones públicas en las instituciones privadas hasta en la misma población y esa es educación tenemos que todos meternos en este tema y empezar realmente a combatir la corrupción si es que realmente queremos queremos combatirlo y si no pues igual habrá algunos abanderados que vamos a tener que pelear contra todo el mundo para para romper este esquema ¿no? yendo ya al campo político ha habido cierta desazón de los candidatos en este caso por el tema de las encuestas que no todos figuran es más hoy día han dado una conferencia mostrando su malestar por esta situación yo creo que este malestar se da justamente por todo este tema de la corrupción que hay yo lo he expresado públicamente este nosotros recién este año nos hemos escandalizado con el tema de la corrupción del poder judicial pero quien no sabía o sea que persona común y corriente que está metida en este problema que ciudadano no sabía que para que pueda caminar su juicio tenías que pagarle al secretario para que todos los expedientes se lo pongan arriba para que este como se dice te saquen una sentencia favorable eso todo el mundo lo sabíamos era un un voz populi pero nadie lo quería decir hasta que salieron el tema de los videos viene la tecnología entonces empiezan a captar este los audios que en este caso la policía nacional los empieza a interceptar por problemas justamente del narcotráfico por problemas de los extorsionadores y se dan cuenta de que todo está en contacto con los jueces entonces esa corrupción que se venía que nosotros el público la percibía sino que no tenía las pruebas salió a la luz entonces hoy en día tenemos casi similares problemas con este el sistema electoral que esas las componentes de las encuestas para direccionar los votos o hay empresas en este caso empresas grandes que no tienen candidatos que son favoritos porque sabe que le va a costar lo que es justo y honesto nosotros no le pedimos otra cosa entonces lógicamente somos incómodos entonces no les interesa que ciertos candidatos puedan seguir prosperando y direccionan todo entonces direccionan la información y mal informan la información a nuestro público a nuestra gente y lamentablemente como nosotros no tenemos una educación bien sustentable entonces es fácil de poder manipular la información de la gente viene uno con una millonada de plata te mete todos los días todos los medios de comunicación por los ojos por todos todos los días lanzando el árbol el foco y en todo lugar entonces al último termina la gente votando porque la gente no está bien informada y termina marcando ese movimiento se han sentido discriminados no es indudable porque no puede ser si ellos mismos indican que el 80% de la población está indecisa como decir entonces con el resto son los únicos cuatro que tienen las más altas votaciones y son la gente que tiene el más alto antivoto entonces ahorita la situación no se ha dicho para nadie entonces si es así entonces ¿por qué tiene que solamente sacar una encuesta favorable y llamar a cuatro candidatos si todos los candidatos tienen la posibilidad de poder exponer sus planes de gobierno y que la población no se escuche y ellos que elijan al final ¿a quién van a a quién van a la eje como autoridad? ¿cree que le han restado posibilidad de captar o conseguir más votos? no yo creo que este abrigo la esperanza de que nosotros los que hemos trabajado en el interior de la región los que estamos presentando nuestros programas que son casi cara a cara ya la gente la población también se dio cuenta se han dado cuenta de la millonaria parafernalia de la propaganda política que tienen hay cantidad son más de 5 mil banners cada banners está 70 soles no sé de dónde sacan tanto dinero espero que el jurado de las elecciones haga al final una auditoría y sepa realmente cuánto ha invertido en la propaganda política para qué uno invierte tanto y están comprando el puesto están comprando los votos entonces lógicamente que hay desazón y creo que la población en su momento no se va a dejar engañar al menos gran parte de la población está reaccionando y abrigo la esperanza que el 7 el 7 cambie este problema y nosotros igual vamos a seguir peleando por nuestros votos en las calles porque ya estamos a dos semanas de las elecciones todavía se ve un alto porcentaje de la población que no define su voto qué medidas o estrategias va a adoptar usted para tratar de captar ya hace más o menos como menos de un mes yo saqué un comunicado porque yo creo que era necesario postergar las elecciones pero es anticonstitucional era un poco difícil hacerlo pero igual yo presenté mi forma de pensar no tomarlo como una calamidad pública si es una necesidad del Estado pero es anticonstitucional lamentablemente se tienen que dar las elecciones el tiempo ya está está corriendo de forma inexorable entonces igual estamos ahí trabajando con la población porque yo sé que tenemos como se llama una aceptación de la gente yo sé que somos una opción una opción importante una opción de cambio sobre todo no hay ningún candidato de los cuatro que tenga la capacidad moral de poder cobrar la gran deuda que le tiene a la región porque ellos han mamado de la misma empresa han sido favorecidos en diferentes circunstancias de la misma empresa y no van a venir al final a querer abanderar si querer cobrar porque no lo van a hacer y esta es una opción porque este va a ser un antes y un después de la región de la equipa entonces yo creo que si hacemos realmente un análisis y hacemos un mutuo de conciencia nosotros somos uno de los equipos creo que más opciones podría tener sobre todo de hacer un cambio real si no es más de lo mismo si vamos a seguir votando con estos lobos disfrazados de ovejas que han vivido la política siguen viviendo la política y quieren seguir saltando del distrito a la provincia de la provincia a la región de la región ya están mirando y quieren ser yo creo que eso no es servir nosotros entramos simplemente con una voluntad férrea de servicio y es por única vez yo creo acepto que puedan hacer carrera política pero tienen que hacer una carrera política limpia con una serie de anticuerpos con una serie de pasados entonces está bien quieren hacer carrera política algunos se dedican a la carrera política pero es una carrera transparente y el mismo pueblo los va a llamar no ahora tienen un rechazo tremendo porque tienen tantos juicios y tantos problemas y tantas desazones con la sociedad y por eso que estamos ahorita hasta las patas si supieses en este tema de las elecciones yo entraba antes no entraba por los mercados entra a unos mercados pero parece que fuese peor que la y no sé ni tengo idea de que país puede ser tanto desorden tanto este tanta falta de higiene la gente vive como puede y esto estamos acá somos la segunda ciudad del país por favor tenemos que cambiar yo creo que tenemos que cambiar nosotros ofrecemos ese cambio ojalá la población realmente haga un no un examen de conciencia sino un voto de conciencia y si es que apuestan por el cambio creo que nosotros somos uno de los equipos indicados para poder cambiar nuestra región usted es candidato de una coalición política en este caso de Alianza para el Progreso y el movimiento regional Arequipa Tradición y Futuro usted se siente respaldado por ambas agrupaciones fue una alianza fáctica entre Arequipa Tradición y Futuro y Alianza para el Progreso y había algunas como se llama encuentro algunas promesas para trabajar por ambos pero al fin y al cabo yo creo que cuando las cosas se han venido dando todos hemos empezado a trabajar casi por amor propio por el mismo sentimiento de la gente de querer cambiar las cosas y lo que nos habían ofrecido al comienzo como para poder de repente competir con todos estos movimientos que han desplegado por una propaganda inmensa no se dio entonces al último ya estábamos en la carrera electoral tenemos un nombre tenemos un apoyo de la población y muchos de nuestros candidatos tengo por seguro que en la región yo calculo que entre 30 y 40 alcaldes no 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 va a dejar de sacar con alianza para el Progreso porque son muy buenos candidatos todos estamos ilusionados que nos iban a poder sacar de repente el doble el triple por un apoyo económico que nos hubiesen podido dar para hacer la campaña pero no se dio entonces casi todos estamos trabajando con nuestro propio vecino con lo que podemos ¿cuánto está gastando usted invirtiendo en campaña? no no se tenía que ver con el que está llevando la parte contable pero como ustedes ven nosotros no tenemos tantos unipolares debemos tener una edición para unos cuantos unipolares como se llama banner y propaganda política que todo el mundo está por todo lado nosotros estamos haciendo una campaña completamente franciscana estamos llegando a la población estamos yendo de puerta en puerta estamos llegando a los centros poblados menores a la zona rural donde realmente queremos decirle si queremos cambiar si queremos crecer queremos desarrollar y queremos tener mejor calidad de vida tenemos que elegir un grupo de gente que nos lleve por ahí y creo que nosotros estamos en ese sentido general usted viene de una formación castrense de cierta manera de por así decirlo vertical donde hay órdenes y se obedece con esa formación usted cree tener capacidades digamos políticas en el sentido de que hay que gestionar este conversar con el gobierno central que atender esa capacidad política general por supuesto que sí yo he servido al país 40 años de los 40 años 17 años he estado como general y en los años que he estado como general he estado en muchísimas reuniones tanto de los gobernadores regionales en el congreso en el ministerio de la presidencia entonces no es nada del otro mundo administrar entonces y eso no te quita ni creo que ni te da opciones de poder sacar las cosas como tiene que ser porque es gestión y la gestión la podemos hacer la gestión cualquiera persona la puede hacer aparte que no somos una persona porque uno es yo no soy el gobernador el dios yo tengo un equipo de trabajo tenemos tanta cantidad de técnicos que si no responden los técnicos igualito los tienen que sacar y para eso tenemos es un equipo de trabajo entonces gestionar yo creo que es sencillo solamente es tener una yo creo una voluntad de trabajar una voluntad de hacer las cosas y sobre todo tener mucha sensibilidad social para solucionar los problemas si no nunca vamos a solucionar problemas igual van a seguir nuestros hermanos ahí comiendo tierra acá nomás en la zona periférica en las zonas altoandinas las empresas atropellando todos los derechos de la gente pero yo creo que nosotros conociendo la realidad nacional pues sabiendo cuál es el diagnóstico podemos lógicamente darle la solución al problema ya para terminar lanza propuestas finales que tenga bueno como este yo creo que fui el único que este puso sobre el tapete el tema de la gran deuda que tiene Cerro Verde esa deuda a nosotros nos va a permitir un como le dije antes un antes y un después y creo que con con esa propuesta nosotros vamos a poder cambiar la vida de todos los habitantes de la región Arequipa nosotros en el plan de gobierno que tenemos tenemos dos grandes proyectos de apoyo social y de desarrollo de los apoyos sociales son los que todos prometen la salud educación transporte turismo todo lo vamos a pelear y en el tema de desarrollo tenemos grandes proyectos de desarrollo como Mágenes Iguas 2 Corío Aeropuerto Internacional todo el tema marítimo estamos viviendo de espaldas al mar que no se ha desarrollado casi nada de la parte de la pesca teniendo tantas necesidades para reducir la anemia para reducir la falta de nutrición yo creo que tenemos un abanico de posibilidades para poder desarrollar y si esas posibilidades están respaldadas con el cobre de una deuda y reconocida yo creo que tenemos las mejores opciones para poder cambiar a la equipa y esa es una esa es una gran fortaleza para nosotros yo sé que la población en su momento va a tener que va a tener que va a tener que pelear no creo que ya llegamos en el momento en que dejemos la pasividad que tienen todos nuestros habitantes y empecemos a pelear por lo que es nuestro y el otro gran problema que es el tema el tema del centralismo que no nos permite desarrollar como digo ahorita Lima está desarrollando el tren norte el tren sur está este el el subterráneo para el callao y todos son el dinero nuestro y nosotros acá estamos que nos nos morimos acá estamos perdiendo horas y horas en el tráfico contaminándonos todos los días yo creo que tenemos que tenemos que hacer este una causa común y realmente hacer un cambio si no vamos a estar igual que el resto de gente ya los conocemos a los candidatos que ahorita están que han salido preferidos como 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 gobiernan que es lo que han hecho y siendo médicos dejan ahorita la salud está quebrada en la región sin embargo ellos han sido funcionarios y son médicos entonces cuál es la sensibilidad social y qué nos va a permitir hacer cambiar que la región cambie con ellos yo creo que tenemos una opción grande y este queremos aportar porque es lo único que queremos es apoyar y poder administrar para nuestra región por lo menos señalar el camino que debe de que debemos de seguir para que nuestros hijos y las generaciones que nos sigan atrás no no sufran lo que estamos haciendo nosotros y no digan pues qué han hecho qué han hecho ustedes qué han pasado antes que nosotros y nos están dejando todo este tema casi las siete plagas entonces pero de todas maneras la región por el potencial que tiene igual va a seguir avanzando va a seguir avanzando en piloto automático pero hasta cuándo vamos a seguir así General haga usted una invitación final por favor un minuto para terminar bueno yo este agradezco por todo este la entrevista porque la gente me puede escuchar yo solamente les quiero decir a todos nuestros hermanos que viven en la región en la región Arequipa el día siete va a marcar creo que un hito en la historia de nuestra región no solamente de nuestra región sino del país ante una situación tan crítica que está viviendo nuestro país ante una corrupción tan galopante que está viviendo nuestro país hagamos un un examen de conciencia hagamos un bote de conciencia y realmente busquemos a la persona ideal al menos los que tenemos la convicción de poder cambiar la región para el bien para el bien de nuestras futuras generaciones pero yo sé que esta región tiene un potencial tan grande y no quisiera que esta oportunidad se pierda y no postregar cuatro años más para seguir en el mismo problema y otra vez seguir en el mismo problema creo que es hora del cambio y es hora del cambio es el día siete y si es así opten por la adiación para el progreso y nosotros no le vamos a fallar muchas gracias amigos de diario sin fronteras llegamos al final de esta secuencia conoce a tu candidato mañana nos encontramos con una nueva edición